Por otra parte sin duda los jugadores salvadoreños que llegaron a la MLS en el inicio de la liga norteamericana dejaron una huella imborrable que todavía se mantiene hasta nuestros días. Una leyenda en el Galaxy de Los Ángeles es Mauricio Cienfuegos y siempre es recordado por el equipo angelino por su gran nivel de juego y por los golazos que marcó durante su carrera. El Galaxy compartió en sus redes sociales un video de 27 segundos en los que se ven algunos de los mejores goles de Cienfuegos entre magistrales, tiros libres hasta goles al borde del área para el 10 salvadoreño. Cienfuegos jugó para el Galaxy entre el 96 y el 2003. Disputó un total de 206 partidos en la MLS marcando 35 goles y dando 80 asistencias. Fue campeón de la MLS Cup en 2002, también ganó la CONCACAF Champions Cup y la MLS Super Red Shield.